La patrulla de morrón llega bastante. Estamos grabando el procedimiento. Grámenlo, grámenlo. Ey, yo soy víctima, yo soy víctima y el señor patrullero es nada que ha pedido él. Todo ofendido conmigo como si yo tuviera la culpa que me vinieran a matar a mí. Yo tengo medidas cautelares y yo solicito un medida de protección porque estoy amenazado. ¿Cuánto llegaron por allá? Dos manes en una motocicleta. Ahí reaccioné, logré impactarlo, yo no he visto que habían reportado. Esta arma es mía, esta es mía. En vez de ir a buscar a los bandidos allá, me están enjodiendo. Esta la disparé yo, yo les diré, las que están aquí las disparé yo. Todas las que están aquí, o sea, ¿por qué manipulan esto? Llamen a tu gente que venga a seguirme. No, pero marica, cagada, eso anda porque yo tengo que le tirame a mí como si tuviera culpa que me vinieran a matar a mí. ¿Dónde está el pasajero que me dijo que me arrebató el jardín como si yo tuviera culpa que me vinieran a matar a mí? Yo no soy sin idea, yo soy intendente, señor. Yo soy intendente. Además, ¿por qué va a comer esa arma si es un elemento de prueba? Déjelo allá. Déjelo allá para que policía oficial venga y verifique, hermano. Es esa mierda donde estaba. No, 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 ¿por qué este procedimiento no es así, hermano? Eso es que decítenme a policía oficial y hágale, y hágale, y hágale también para acá de la... Yo no tengo culpa, hermano, ya que aquí a mí me vengan a matar a mí. Echenme el producto. Regálame el nombre del patrullero que me venga alucinado. No, marica, no, porque yo voy a saber si está más engolado con un bandido. No, marica, pero si el policía te va a decir eso. No, weón, bandidos son muchos, pero... Le hayas un poco... No, 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 no. Estamos intentando que... No, no, no. Ey, para eso, por favor, dejen el elemento de prueba donde estaba. No sé, porque antes era un lugar donde se nos dice. Aquí hay sandera, y hay una gorra allá con sangre, weón. Ya, esto va a estar herido, porque no han reportado, weón, que se vayan a las alcambos. No, 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 no. No, 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 no Yo no sé, yo reaccioné y les di. Pero en qué parte se ha leído. Ey, ese no tiene que ver con esa vaina, güey. Ese no tiene que ver con esa vaina. Es que, güey, un perro disparado. No sé, yo le reaccioné. Con la vaina, güey. Con los quemé toditos. Y el patrullero viene a lepear a mí, güey. Venga, venga, venga. Venga, pero, güey, relájese, relájese. Venga, que yo voy a hablar. Venga, venga. Pero ya, cálmate, cálmate. Él no estaba acá. Necesitamos aclarar la situación. Relájese, relájese. Que no alteren el redondo. Nadie aquí te está agrediendo. Cálmate, güey. Esos manes no te venían a ir a arrojar. Esos manes no te venían a ir a robar. Te venían a ir a matar. Mira, el celular es el de esos bandidos. Esa es la pinta para que vean. No, no lo debes desbloquear. No lo debes desbloquear. Para ver si le tocaba. Si quieres muestra ahí. No venían a ir a robar. No traes aquí. Esos es el video de allá. No traes ahí. Para que se vean, güey. Ese es el celular de los bandidos, güey. Que sin grifle. Que sin grifle. No traeme.